Está en marcha la preparación del octavo festival artístico y musical School Party, previsto para el 14 de septiembre. Sus inscripciones están abiertas hasta el 30 de agosto. Desde la Subsecretaría de Salud del municipio de San Gil, la funcionaria a cargo de la supervisión del Plan de Intervenciones Colectivas PIC, dijo que el festival busca impulsar la estrategia de prevención del embarazo en adolescentes. Durante la semana del 14 de septiembre se celebra a nivel mundial, o se conmemora a nivel mundial la prevención de los embarazos en adolescentes. Por eso queremos empatar con esta actividad, que es el School Party, que está precisamente encaminada a todos los derechos sexuales y reproductivos. Y dentro de ellos está disminuir los embarazos en los adolescentes. El municipio de San Gil no es exento a lo que se está presentando a nivel departamental, nacional e internacional, los embarazos a temprana edad. Sin embargo, hemos mantenido más o menos los indicadores. Desde el 2010 estamos alrededor de 60 a 70 embarazos anuales en adolescentes. El festival cuenta con el apoyo decidido ya por ocho años de la emisora comunitaria La Cometa. Y que ya es un compromiso que la emisora viene teniendo con la comunidad para fomentar lo que es la educación y formación en los derechos humanos sexuales y reproductivos. Nosotros ya por nuestra trayectoria y compromiso comunitario en congregar y en darle la participación a la comunidad en estos eventos sociales y culturales, pues ya es una tradición que podamos involucrar a nuestro medio de comunicación en estas actividades y de los cuales pues con mucha responsabilidad hemos venido trayendo a los jóvenes a través de los colectivos y a través de las actividades que la emisora realiza. Desde la coordinación del Plan de Intervenciones Colectivo ACPIC, Hospital Regional de San Gil, se indicó que los participantes deben cumplir con el requisito ineludible de que sus temas deben pasar su sentido en el enfoque de la prevención del embarazo en adolescentes. Hay que presentar un bosquejo por escrito de la interpretación u obra a exponer. Tenemos dos categorías en las cuales pueden participar. Una como agrupación o como solistas por medio de una canción inédita, entonces tendrán que escribir una canción que trate sobre estos temas. Repito nuevamente, derechos sexuales y reproductivos, el embarazo en adolescentes y proyecto de vida. Una vez escrita mi canción sobre esta temática, la presento en la emisora comunitaria La Cometa, que es donde están abiertas las inscripciones. Pero si yo no canto y no escribo canciones, tengo otra oportunidad y es por medio de la danza o del teatro. Entonces las expresiones artísticas también tendrán lugar en este esculpad y podrán entonces preparar una obra de teatro o una danza que haga alusión a los mismos temas. Porras Gómez también hizo mención a la premiación de los concursantes. El primer puesto ganará 400 mil pesos en efectivo, el segundo 300 mil pesos y el tercero 200 mil pesos. Entonces la misma premiación se repite para las dos categorías. La convocatoria a las inscripciones van desde los 13 a los 30 años, dijo la coordinadora, e insistió en que el festival se realizará en el Centro Comercial El Puente desde la una de la tarde. Gracias por ver el video.